Que poco le importa al sol Que el indio no tenga techo Que poco te importa a ti Todo este mal que me has hecho El agua ignora la sed El sol no sabe que alumbra Tú no tienes corazón Porque has dejado penumbra Donde yo sembré el amor Donde yo sembré el amor Es de oro el primer amor Y el que le sigue es de plata El tercero y los demás Se vuelven de pura lata Si te vas a enamorar La propiedad investiga Solo debemos sembrar Como aconseja la espiga Y tendrá que florecer Y tendrá que florecer La espiga que maduró Le dijo a una espiga verde Y en tierra ajena sembró Hasta la semilla pierde Hasta los veinte Hasta los veinte es un sol Hasta los treinta una luna Si a los cuarenta llego No dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios Porque te castiga Dios Porque te castiga Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!